Bendiciones hermanos, soy la hermana Jesús Abigail, sierva de Cristo resucitado. Quiero compartir contigo hoy miércoles 6 de enero del 2021 el evangelio que está tomado de Marcos capítulo 6 versículos 45 al 52. Yo leeré algunos de los versículos pero quiero invitarte a que tú lo leas completo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al verlo caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló, ánimo no teman que soy yo y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento con lo cual quedaron muy asombrados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este evangelio hermanos, vemos que Jesús saca tiempo, toma tiempo para estar en oración con su Padre. Esos momentos de oración que Jesús tenía con su Padre, Él se fortalecía. Nosotros debemos de buscar, de sacar tiempo para estar en oración con nuestro Padre, para contarle nuestras cosas. Vemos también aquí que Jesús tiene esa prioridad. Jesús tiene esa prioridad de sacar el tiempo para estar en oración. Tú y yo tenemos esa prioridad de sacar un momento, 5, 10, 15 minutos de estar en oración. También vemos que Jesús muestra su poder. Cuando Jesús camina sobre las aguas, Pedro sintió y vivió ese momento. Cuando dudó y también creyó, Pedro escuchó la voz de Jesús cuando Él le llama. En nuestra vida diaria, nosotros muchas veces vamos caminando, vamos teniendo problemas en casa, en la escuela, en el hogar y dudamos. Dudamos de Jesús, no escuchamos su voz, pero aquí Jesús nos invita a que tú y yo saquemos tiempo para la oración. Y sobre todo, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado. Una sola palabra tuya, Señor, y mi vida cambiará. En mi trabajo, en la escuela, en mi hogar. Una sola palabra tuya. Tenemos que creerle y pedirle al Señor que nos dé esa fe que necesitamos. Hermano, yo quiero invitarte a que tú hagas un momento de oración en tu casa y le pidas al Señor la fuerza. ¿Para qué? Para que te aumente la fe y sobre todo para que saques un tiempo de oración personal con el Señor. Hermano, si te ha gustado esta reflexión, te invito a que la compartas. Y sobre todo, no olvides de suscribirte en nuestro canal. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!